Hola amigos, bienvenido a nuestro canal, las rutinas de Juanjo and family. Bueno, un besito muy grande a todos y daros las gracias ayer por estar con nosotros en nuestro directo y a acompañarnos, ¿vale? Para agradeceros que hemos llegado a los 10.000 y que estamos súper contentos, ¿vale? Y que eso ha sido gracias a vosotros. Y que ahora tenemos aquí a Juanillo que está preparando la noche del pescadito. Y ya está poniendo los farolillos, ¿vale? Que estos farolillos los tenía yo del año pasado, que los compré, pues lo compramos para lo mismo, ¿no? Pase aquí la noche del pescadito, ¿no? Exactamente. Y teníamos, ¿qué teníamos? ¿8? Teníamos 8, ¿no? Teníamos 9. 9, 9 teníamos. Pues si con los 9 aquí, como si fueran, ¿tú sabes? Los 9 en cuadrado. Y este año la prensa es diferente. Este año lo he pensado de poner, he pensado de poner, he comprado uno más del mismo, ¿vale? Sí. Y voy a poner, por ejemplo, jugando con las luces. Espérate, voy a ir para otro lado porque como se lo vas a explicar yo y desde esta perspectiva no puedo. A ver. A ver ahora. Jugando con las luces. Sí. Me pone 4 aquí. Sí. 4 en aquel lado y 4 en este. Lo que pasa es que como este, los de las esquinas son los de... 4, 4 y 4, ya te has pasado. Ya lo tenemos. No, voy a poner 4, 4 allí y 2 en medio, aquí. Vale, vale. Para jugar con los puntos de luz. Vale, vale, vale. ¿Vale? Y ya se lo queda más. Bueno, pues nada. Vamos a poner los farolillos, me parece muy bien. Y ahora, pues, cuando termine de poner los farolillos vamos a preparar la mesa. Que aquí tengo, pues, vamos, aquí tengo yo los plásticos. Los plásticos que utilizo para los cumpleaños. Pues aquí voy a buscar yo vasos. Bueno, vasos no, porque vasos vamos a utilizar esos que tengo en la cocina de... Los de plástico. Los de plástico, eso, pero de plástico. De esos que se reciclan. Para, bueno, pues tenemos la verdad que un montón. Yo creo que en la cocina tengo un montón. Voy a verlo, verás. Te voy a enseñar a los amigos. Yo creo que tengo un montón de esos vasos. ¿Ves? Y que nos sirven para... Vamos, que... Esto, esto. Tengo bien todos los que tengo. Pues estos son los que me he desayado esta noche. Para el rebujito y para las bebidas. Porque los otros vasos de plástico que he comprado para los cumpleaños, eso no vale. Son muy chicos y aparte no vale. Bueno, mira, ¿eh? ¿Aquí hay cuatro? Cuatro, es que ahí, ahora hay cuatro. No estáis en línea, ¿verdad? No. Están haciendo una... Una S. Una S, serpiente. Están cada vez... A ver, están... Mira, el último está bien. El otro ya... No, 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 no. No, no. Van dale a dos. Mira, el primero y el último son los que más o menos están acordes. Pero los dos de en medio tienes que girarlos a la derecha. ¿A tu derecha? Sí. Eso es. Si quieres me pongo aquí para que también lo vean bien. A ver, es claro, es que la perspectiva tuya, pues... Desde abajo no es lo mismo. Vale. A ver, no, 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 más a la izquierda. Más a la izquierda. A ver, un poquito más a la izquierda. Un poquito más. A ver, espérate. No, ya estoy con... Bueno, para la derecha, para la derecha, pero no mucho. Es que... Ahora, ahí, ahí, ahí. Más o menos ahí. Es que es difícil, difícil. Más que estás tú con la cabeza ahí en vuestra. Oye. ¿Ves? No, no, no. No, está mal. Está mal, está mal. Está mal. Porque sigue... Ahora está mucho para la derecha. Bueno, mucho para la derecha. Está un poquito para la derecha. Está girado. Tiene que ser un poquito más... Más a tu izquierda. Exactamente. Más a mi izquierda. Una mejina. Más a tu la cinta de doble... Bueno, la cinta, el pegamento este... ¿Cómo es? El fiso, que no me sale. Porra, ahora, ahora. Un fiso, ya está. Es, ahí. El fiso que le has dado la vuelta para que sea... Ahora sí, ¿no? Es ahora sí, ¿eh? Y ya que es, pues lo pegamos más. Ahí, vamos. Los tienes que mover todo. Los tienes que mover todo. A ver. Es que tú sabes que cada vez que haces eso, siempre te ayudo. Porque es que es muy difícil de arriba... Vale, dime. Tener la perspectiva. Yo creo que está bien. A ver, espérate. Es que estoy con la cámara... Así está bien. Yo creo que está bien así. Vamos a ver, tampoco que sea guanillo milimetrado. ¿Tú sabes? Muy menos de lo posible, ¿no? Que no parezca esto... Bueno, pues nada. Vas a colocar cuatro en un lado, cuatro en otro y dos en el centro, ¿no? Correcto. Pues nada, vamos a colocarlo y ahora cuando lo tengamos colocado os lo enseñamos. ¿Vale, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? Va bien, va bien. Te queda uno más. Bueno, este está para afuera. Sí, sí, sí. Hay que mover los tos. No, no, ese. ¿Este de adelante? El segundo. El delante, el delante, el delante del tos. Este que yo estoy aquí, es el que tienes que mover. Los demás también. Vale. ¿Vale? Bueno, amigo, pues le voy a ayudar y ahora nos vemos cuando lo tengamos colocado. Bueno, aquí tenemos Juanillo. ¿Cómo se mueve? ¿Ves que ha colocado todos los farolillos ya, ¿eh? Vámonos para fe, ya, car. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me da como... Vamos, eh, ya tiró, vamos, ya tiró. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir esta mesa. Mira, ya queda chulo, ¿ves? Lo voy a poner desde aquí que se ve mejor. ¿Ves? Que es que tenía la luz de frente. Vamos a cerrar el mantelito y vamos a poner... Vamos a abrir la mesa, ¿no? Y vamos a poner unos rojos que tenemos ahí, ¿no? Eso es. Venga, pues nada, vamos a seguir, amigo, vamos a seguir. Vamos, tampoco es mucho, ¿eh? Lo que vamos a hacer es poner mucho plástico, mucho plástico, para que cuando terminemos, toda la basurita. Venga, vamos a abrir la mesa. ¿Qué te ha parecido esto? A mí me encanta. Ya hemos puesto la mesita, hemos puesto el mantelito rojo. ¿Y el farolillo principal? ¿Verdad? ¿Os acordáis del farolillo que yo todos los años lo decoro según la estación? Si es Halloween, si es Navidad, si es Día de los Namurados. ¿Dónde está? ¿Dónde está el farolillo? ¿Qué hemos hecho con el farolillo? Que nuestros farolillos, ustedes sabéis, que bueno, que es partícipe y protagonista de muchos eventos, ¿verdad? Le hemos hecho de todo ya, por decirlo. Es muy cariño. Venga, vamos a ver el farolillo de la feria. Ay, mira, la feria. Bueno, mira, aquí está la feria de Sevilla 2024, ¿vale? Mira por aquí. Adentro tenemos las lucecitas. Ahí. Y lo que le he hecho, pues nada, que ayer me fui a la papelería y le imprimí, por nada, pues esta fotito. Solamente la principal es la que tiene feria de Sevilla 2024. Ay, eso. Las demás, por lo que tienen, la caseta de feria. A ver, ¿qué nos parece? Pues a mí me parece fenomenal. Un detallito así mono para tener ese principio de feria, ¿no? Que, bueno, pues hoy, esta noche es el alumbrado, ¿no? A las 12 de la noche. Yes. Así que nosotros, pues no sé si lo encenderemos a las 12 de la noche o ya lo encenderemos directamente con nuestro pescaíto, ¿no? Que nosotros no vamos a esperar a las 12 para tomarnos el pescaíto. Pues mira, le voy a acercar, le he metido luces al farolillo y le he imprimido, como os he dicho, la fotito esta que la he puesto, pues nada, pegada con fiso y dentro, pues tiene luces, tiene luces que yo le he metido tanto, bueno, ahí tiene todo floreado, ¿ves? Tiene una velita y muchas lucecitas metidas para, bueno, para que alumbre nuestra caseta de feria, ¿vamos? Eso. Pues nada, ya sabéis, poned en un comentario qué me ha parecido este farolillo. Nosotros, pues, bueno, vamos a poner los vasitos de plástico, vamos a poner la servilletita y poco más, ¿no? Porque aquí... No lo habéis cubierto, no lo habéis plástico. No, 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 aquí, bueno, lo que pasa es que después la... la novia de Larón, la Silvia, se ha traído... bueno, pues aquí os lo voy a enseñar. Mira, ven, bonilla, vamos a enseñárselo. Nos ha dicho que lo metamos en la nevera, nos ha traído un pastelito, no sé si será de queso, mira, ahí, ve, ten cuidadito. Tiene muy buena pinta. Tiene ahí que tiene que cojar, mira, ve, creo que es queso. Y eso sí es verdad que... O de yogur, tiene pinta de yogur. Queso, vamos a coger unos platitos de plástico. Me parece así. No, sí, sí, va, que los voy a coger de plástico. Lo que es el pescadito con las manos. No, el pescadito con las manos y vos... Pero es verdad que vamos a sacar unos platitos que veamos por ahí y los vasos que yo le he dicho antes a los amigos, estos que sean de plástico. Los vasos de plástico se los vamos a poner. Y las servilletitas. Los vasos de plástico, bueno, son 10 o 13, dependiendo si viene mi sobrina. O no, porque mi sobrina y mi hija se han ido por ahí. Volverán cada noche. Lo que no sé si vendrán a comer pescadito o ya vendrán cenadas. O igual no participan. O vendrán cenadas o no, no lo sabemos. O igual no participan. A ver, o no. Al menos tienen ganas y se quedan por ahí. A ver, vamos a poner los vasitos. A ver, aquí hay dos. A ver, uno, dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. A ver, ¿qué quiere sobrar? Pues nada. Ponemos unas pilas de... Esas dejalas ahí, dejalos ahí. ¿Están el mismo tipo? Claro, son el mismo tipo. ¿Pero quiero ponerlos todos iguales? Pues entonces te déjalo estos blancos. No, ese ya no, ese ya no. Ese ya tiene... Vale. Pues pon si quieres los blancos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Diez y once. ¿Y hay cuántos hay? ¿Cuántos hay de...? Cuatro, seis, ocho. Y diez, ¿no? Ocho y dos, diez y once. Pues entonces... No, que le han metido otro blanco. ¿Y quiere meter? Que desde luego. Mete solamente los lisos si quiere. ¿Vale? Dejamos los lisos y dejamos esto. ¿Esto para dónde va la mesa? No. Ponemos si quiere los que no tienen nada. En la mesa. Vale. Son todos iguales. ¿Vale? Ponemos un bloque de... Sí. Un bloque de dos. Si hace falta, pues se coge ya lo que... Lo que están ahí. Pero lo que quedan o no quieran. Lo que quedan o no quieran. Pero yo creo que incluso en la vajilla tengo un par más de esos, que son sin ningún logo. ¿De lo que hemos utilizado? Exactamente. Y para el postre pues ya cogeremos nosotros unos platitos y una cucharita de esta de... Que la vamos a poner aquí. Sí. ¿Vale? Vamos a ponerla aquí. ¿Vale un mantelito chiquitito? Exactamente. ¿Vale un mantelito? Exacto. Y vamos a poner ahí los platitos y los cubiertos de plástico. ¿Me ha interesado? No, no. Pero vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya. Que lo vamos a dejar toplanificado. Sí. Coge la... La cajita. Vale. A ver. Mira, ¿qué mojas? A mí son de plástico. Esos no. Esos son de plástico. Mira, hay platos que son... Que sean... Blancos. ¿A qué platos? Mira, eso. Eso que son... Y cucharas. Y cucharitas. Mira, esta es blanca. No, no, pero platos de estos. A ver. A ver si te digo. Para que estoy con ellos. Aquí, ahí. Eso. Mira, y ahí adentro. Ahí adentro. Hay también de esos blancos. A ver, pero yo creo que con estos hay de suficiente. Mira, a ver. Es lo que yo te digo. Más que suficiente. Platitos de plástico. Cucharitas de plástico. Cucharitas de plástico blanca. A ver. Porque aquí las que yo tengo aquí que estaban... No se los dejamos ahí. No, 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 no. A cubiertos y eso. Es que como tengo tantos cubiertos ahí, tantas cosas. No te compliques la idea. Bueno, pues eso. No. Cogemos los platitos y las cucharas por si hay que comer pastelitos. He ponido un mantelillo ahí ahora. Y hay un mantelillo por si queremos poner las bebidas. De ese que tengo ahí... Hay uno que... Cortito, cortito. Ese, ese, ese. Ese mismo. ¿Esto por aquí? Ese. Vamos a poner nosotros las cositas para que, bueno, que a la hora de recoger, pues, lo más cómodo posible. Ustedes saben. Un bolso y alandito lo ponen dentro. Exactamente. Lo ponemos ahí en el mantelito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Estupendo. Ese era un poquito más... Ay. Queda mucho... No, no, no. Que queda muy feo ahí. Ahora. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Lo ponemos ahí en la esquinita. Y ponemos ahí esos plásticos por si acaso van a hacer falta, ¿no? Y bueno, escúchame, que ya está todo planificado, ¿eh? Que ya no hay mucho más donde... Tenemos que rascar. Tenemos que rascar. Lo que sí. Papelones de pescaíto. Y servillita con todo el mundo y vamos que nos vamos. No sé si tengo cojines rojos. Yo me acuerdo que tenía funda de cojines rojos. No me acuerdo. No recuerdo. Bueno, pues... Sí, ¿verdad? Los de Navidad. Sí. Pero que sean rojos lisos. Yo tengo un par de ellos, ¿verdad? Los puedo dejar con los blancos para que queden más monos. Bueno. Bueno, voy a buscarlos. Voy a buscarlos, a ver si los encuentro y los voy a poner. Ustedes sabéis, a mí me gusta mucho que haya un poquito de... De color, de color. De color, de color. ¡Color, de color! Oye, ¿qué vamos a hacer con la... Hacemos una cosa? ¿Sacamos la cubitera? ¿La que tiene música? Bueno, yo sé que con el YouTube podemos poner la sevillana. Pero si quieres sacar esa cubitera. Sí. Para el tema de los hielos. Hombre, porque ahí echas los hielos y la gente se va... ¿Y escuchamos la sevillana por aquí? Pueden escuchar exactamente. Pueden escucharla por ahí o la pueden escuchar por Bluetooth. Da igual, pero bueno, también lo mismo, porque eso también es Bluetooth. La tenemos más cerca. Se ha caído algo, chiquillo. Uy, esto es una... Es un pinchito de... Eso no, eso de aquí. No te preocupes. No, no, eso no. Eso es de aquí, no. Esto es de un cuelga fácil, cariño. Sí, pero cuando se cae en su momento, que estoy muy bien recogiendo... Sí. Yo para no dejarlo en el sol, ni tirarlo porque... Claro, pero bueno, yo lo voy a dejar... Lo clavé aquí. Lo voy a poner aquí en el mueble, ya lo guardaré. No voy a dejarlo ahí. Eso. Yo pongo donde tú quieras. No, pero mete el plástico. No lo dejes con el plástico. Espérate, no, espérate. Hombre, no, es que vas a guardar la caja que te estoy viendo. Entre que guarde la caja, le digo que mete el plástico, ¿no a mi herma? Mi herma, que te voy a dar conocido. Ay, aquí está el USB. Yo creo que eso tiene pila porque de la última vez yo creo... ¿Sabes? Pues sí, tiene pila. Es que Juanillo le había dado una sola vez y había que dejarlo pulsado. Pues un poquito. Este es el cargador. Ese es el cargador, pero yo creo que si lo metes... Bueno, vamos a dejarlo... Si meteslo dentro de la caja porque ese cargador no se puede mezclar con ningún otro... No pues nada, sino porque como tenemos tantos USB por ahí... ¿Es un cargador más? Sí, puede ser. Pero cuando voy a buscarlo no lo encuentro. No, no puede ser eso. Que sí, que sí. Que puede ser lo que tú quieras. Un cable normal. Pero que si dejo fuera el cable, cuando lo voy a buscar... Se puede ver. Exactamente, no lo encuentro. Y nada, tiene sus lucecitas. Aquí también lo ponemos, le metemos hielo y que... Vamos cogiendo el hielo que necesitemos. Y tenemos... Ah, pues nada. ¡Oh, oh, oh! Esto está de lujo. Esto va a estar de lujo. ¿Ya no? Yo me voy a intentar poner una flor en la cabeza porque, hombre, vestirme de flamenca no me voy a vestir. Y el que le quiera mejor ya se compra un libro. Yo vestiré la semana que viene y me iré con mi hermana y con Juanillo y con mi cuñado, pues nos iremos a dar una huertecita. Y ahí sí me pondré yo flamenquita. Pero hoy me voy a poner una flor que, bueno, que os voy a enseñar, ¿vale? ¿Tenemos que planchar el caballo de cartón? Mi niño, el ángel, y mi sobrino, Aarón, ya se han ido a la puerta de la pescadería, ¿vale? A la escuela. ¿Y son las...? ¿Qué hora es? Porque no sé, serán las cinco y media, ¿no? A ver, ¿dónde está...? No sé, yo no tengo el móvil. Yo tengo el cuarto del móvil. Ah, bueno, pues son... Yo creo que será, porque él se ha ido a las cinco, serán las cinco y media. Sí. Y para ver si yo puedo mirarlo a las cinco y media son, lo mire a mi móvil. Y abren a las ocho menos cuarto. Abren a las ocho menos cuarto. Pero no podemos ir a las seis, ni a las seis y media, ni a las siete. Es que el año pasado... Porque el año pasado llevamos cuatro horas en la cola. Exacto. Y este año no pensamos de hacer el mismo. Entonces han ido ahora y creo que si van ahora, le voy a dar un toque por WhatsApp, y creo que si se van ahora, van a ser de los primeros. Claro, ellos se van ahí, van a esperar a la cola, y cuando abran, pues van ahí pidiendo, y Juan y yo lo que van a ir con el coche a recoger el pescadito para que llegue calentito, porque de aquí a donde lo hemos reservado, pues hay unos veinte minutos andando. Y para que no se enfríe, pues cogeremos el coche. Exactamente. Y nada, yo ya me... Nada, ¿qué vamos a hacer ya? Pues poco, ¿no? Tú arreglaste. Yo me voy a arreglar, me voy a pintar un poquito, me voy a poner mi moño, una florecita, y me voy a vestir normalita, pero bueno, con mi florecita y mi moño. ¿Voy a poner la camisa de rayos? No, hombre, no, hoy no. Pero bueno, el próximo día ya, cuando salgamos, nos vestiremos un poquito más relajitos. Pues nada, yo espero que os haya gustado, amigos. Que ponernos en comentarios qué os ha parecido... Esperamos que haya sido de vuestro grado. Esta es nuestra feria íntima en la familia, que hacemos todos los años, o que procuramos hacer, ¿vale? Y todos los años pues invitamos a personas que vengan... Claro, lo hacemos por tanda. Sí. Porque la verdad es que nosotros ya, nuestra familia en verdad, ya somos bastante. Entonces siempre pues invitamos a tres o cuatro personas más, que bueno, porque es que no podemos meter aquí a 20 personas. No. Es imposible. Somos 10, 12, 13 y 15 y, hombre, en la mesa sí cabemos, pero no queremos tampoco estar, pues nada, de pie ni estás incómodo. Pues entonces nada, así que la hacemos por tanda, la hacemos por tanda, ¿verdad, Juanillo? Exactamente. Bueno, amigos, pues nosotros nos vemos dentro de un ratito. Ya sabéis, ponernos en comentarios qué os va apareciendo nuestra decoración. Exactamente, a ver qué os parece, a ver si cambiaría algo, si no cambiaría ahí. A ver, el que no sea de Sevilla y no sepa cómo la va a las ferias, lo va a tener un poquito más complicado, ¿vale? Pero bueno, para nuestros colores. Yo voy a intentar buscar esos cojines rojos, ¿vale? A ver si está más acorde nuestro salón. Lo que sí es verdad que no podemos grabar porque, bueno, viene, como hemos dicho. Hay personas que no, que tenemos que preservar la intimidad. Exactamente, no son de la familia y prefieren no salir. Entonces, pues nada, nosotros cuando nos arreglemos, sobre todo yo, pues yo os voy a dar un saludito, por lo menos para despedirme de vosotros. Esa camisa está la que tú estás llenando, cocinando, ¿eh? Cocinando, que toma. Porque esta mancha no es mía de haber preparado la comida. Sí, pero te has manchado el chorizo, eso te lo tienes que quitar ya. ¿No es el chorizo? He cortado un cartón de tomate. Tomate, todavía peo, madre mía. Y ha saltado y me ha manchado. Tomate. Pues eso debería haberlo quitado. Habértelo quitado en sofáctio y haberle dado un poquito. Bueno. Porque es tomate y el tomate cuesta trabajo de sacarlo de la ropa, ¿eh? Vamos a pasar. Bueno, pues nada, amigos, nos vemos dentro un ratito para despedirnos, ¿vale? Bueno. ¡Vamos para la feria, cariño mío! ¡Vale! Bueno, pues Fatimita ya se ha arreglado para el pescaíto. Aquí en casita, evidentemente. ¿Y de qué pinta, eh, o no? No voy a salir. Pero bueno, para la semana que viene, como os digo, sí me voy con mi hermana vestidita de flamenca, aunque, bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí no se falta traje para vestirse. Tal como estaba, perfecto. Te pones un moño, te pones unas florecitas, te pones unos cachos de pendiente, porque ustedes saben que las gitanas somos muy exageradas. Yo lo que pasa es que hoy no me he pintado tan exageradas. Hay veces que hay que ponerse aquí los rabillos, los lunares y todas esas cosas que llevamos las gitanas, pero bueno, a mí no soy tampoco muy exagerada pintándome. Bueno, pues yo me he puesto mi mono que tenía dos floreados de florecitas, una torerita, así que se vea mona, porque bueno, en tiranta tampoco yo no sé, pero todavía tengo un poquito de fresquiviri, fresquiviri para estar en tiranta. Y esta es la de indumentaria y la ropa que yo voy a llevar esta noche de pescadito. Ahora lo que estoy esperando es que Juanillo se vista, porque él es más rezagado. Bueno, rezagado no, sino que bueno, que yo me pongo cualquier cosa y ya está. Y ya está, no, lo que pasa es que tiene que ir a recoger, porque como os he dicho anteriormente, mi niño y el Arón se han ido a esperar la cola, que dice que hay por lo menos ya 70 u 80 personas, menos más que se han ido tempranito. La cola ya da la primera curva. Sí, así que este año hemos sido previsores y bueno, ellos se han ido antes para coger la cola. Y Juanillo pues a las ocho y pico, cosas así, porque ahora el coche irá a recogerlo para que el pescadito esté calentito. Exactamente. Este año lo que pasa es que en vez de cenar, a las 10 y media a las 11 vamos a estar a las 9 cenando. Vamos a estar a las 9 cenando, Juanillo. Vamos a estar, en vez de merendando, vamos a estar cenando. Pues sí. Pero si es que si esperamos más, nos dan las 12 y las 1 de la mañana. Pues sí, como el año pasado. Exactamente. Y va a ser que no, va a ser que esta vez pues queremos comer el pescadito frito y es de noche, pues preferimos comerlo tempranito, ¿verdad? Pues sí. Así cuando nos acostemos ya tenemos la hora. Bueno, ¿qué me ha puesto por ahí? El pescadito. Pues nada, mira lo que ha hecho mi Juanito. Mira qué bonita ha puesto la mesa mi niño con ese abanico de servilleta que se nos había olvidado pero es verdad que nosotros la queríamos en roja, ¿verdad? Pues sí. La queríamos en roja. Pero al final ha pegado porque el rojo con el rojo no resalta. El mantel es rojo, digo, pues la verdad es que no ha quedado, vamos, ha quedado bien porque hacer el mantel rojo con blanco le destacaba. Yo, mira, he encontrado mis cojines rojos. Sí. Ah, sin que los he puesto. Rojo y blanco, bueno, rojo y blanco roto porque aquellos no son blancos, esos son blancos rotos. Pero por lo menos le hace más bonito. Resalta más, ¿no? Resalta más en el sofá. Eso. Y nada, ya con esto y mis cojines hasta mañana a las 8. Pues nada, amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Que bueno que si estáis cerquita de Sevilla y queréis conocer o no conocéis todavía la Feria de Abril, pues la verdad que venirse porque es muy bonita. Pues sí. La Feria de Abril es muy bonita. Es muy... ¿Cómo explicarte? Hay muchísima gente. Si os gusta la gente, os gusta el ambiente, aquí en Sevilla, en la Feria de Sevilla, la vais a encontrar. Pues sí. Porque hay muchísimo ambiente y todo el mundo bailando, todo el mundo cantando y la verdad que pasándoselo bien. Porque está muy bien. La verdad que si no la conocéis, pues yo ánimo que la conozcáis, ¿vale? Y ahora sí, pues, que os queremos un montón. Que ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, suscribiros. Dale, dale. Dale a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y que nos vemos en el próximo vídeo de la Retina de Guanjo. ¡Vamos, Fabri! Adiós, amigos. Que lo paséis bien. ¡Vamos, Fabri! ¡Vamos, Fabri!